Y a mí me encanta. Bueno, la verdad que todos los temas me encantan, pero este es uno de los más bonitos porque siento que lo hemos visto desde séptimo. ¿Y por qué lo hemos visto desde séptimo? Porque aquí es donde muchos se confunden con las leyes de los exponentes. La semana pasada hablábamos nosotros de leyes del logaritmo y nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? Con las leyes del logaritmo. Entonces vean que ahorita vamos a ver lo que son ecuaciones exponenciales. ¿Qué es una ecuación? ¿Qué pretendemos nosotros hacer con una ecuación? ¿Qué se encuentra con una ecuación, pues? Nada. Un valor, la X. Ajá, un valor para X, ¿verdad? Por lo general nosotros encontramos un valor de X. Entonces, en toda ecuación exponencial también es lo mismo. Se busca encontrar el valor de X. Vean este. Nosotros aquí nos encontramos con... Vean. Nos encontramos con esta ecuación, ¿ok? Una ecuación, pues, es una igualdad. Entonces, cuando queremos nosotros resolver una ecuación exponencial, ¿por qué es exponencial? Porque ustedes observen que en su exponente es donde nosotros tenemos la variable, ¿ok? Tenemos variable a este lado y tenemos variable a este lado. ¿Qué sucede en estos casos? Yo no puedo resolver esta ecuación si sus bases no son iguales. ¿Alguien me podría decir cuál es la base de este ejercicio? Solo de esta parte que tengo acá. ¿Cuál es la base? El 3. Exacto, este 3. El exponente es 2X menos 2, ¿ok? Y de este, ¿cuál es la base? 9. 9, muy bien. Ahora, para yo poder resolver esta ecuación, necesito que las bases sean iguales. ¿Cómo puedo hacer que este 9 sea 3? Ajá, ¿cómo puedo hacer yo que ese 9 sea 3? Utilizando algún exponente. El 2. Podría decir 3 a la 2, ¿sí o no? 3 a la 2 es 9, ¿verdad? Entonces, puedo colocarlo como 3 a la 2. Pero recordemos que tienen 2X, ¿verdad? Entonces, lo pongo entre paréntesis, ese 2X. Que ya lo tenía mi ejercicio. Ahora van a entender por qué es necesario igualar las bases. Una vez que yo tengo igualadas las bases, yo perfectamente puedo igualar los exponentes. ¿Ok? El primer paso, entonces, es igualo las bases. Segundo paso. Bajo lo que son los exponentes. Y me olvido de las bases. Me olvido de las bases. Bien. Y solamente voy a igualar lo que son los exponentes. Y resuelvo para X. Qué bonito es esto. ¿Ok? Vean, voy bajando porque necesito resolver primero esta multiplicación. Entonces, tenemos 2X menos 2 igual 2 por 2 es 4X. O sea, acá tendríamos 4X. Bien. Entonces, ahora despejo para X. Dejo las X a un solo lado. En este caso sería 2X. Este 4 que está sumando pasaría a restar negativo 4X. Y ese 2 que está restando, que está solo, no tiene X, ¿verdad? Este 2 pasaría a sumar. ¿Ok? ¿Cuánto es 2 menos 4? Negativo 2. ¿Verdad? Negativo 2X igual a 2. ¿Qué hago con ese negativo 2? Como está multiplicando, pasa a dividir, ¿verdad? Entonces, vamos a decir 2 entre negativo 2. ¿Y cuánto es 2 entre negativo 2? ¿Verdad? A ver. ¿Cuánto es 2 entre negativo 2? Negativo 1, ¿verdad? Ahí está. Entonces, aquí está lo que yo andaba buscando. Y así es como se resuelve una ecuación exponencial. ¿Qué les parece? Está fácil, ¿verdad? Y vean que si nosotros sustituimos a X con ese negativo 1, tendríamos acá 2 por negativo 1, nos da negativo 2. Y negativo 2 menos 2, nos da negativo 4, ¿verdad? Lo mismo sucede acá. Negativo 2 por negativo 1, nos da negativo 2. Y negativo 2 por 2, es negativo 4. Entonces, vemos que nos queda igual, 3 a la negativo 4. Sustituyendo a X en este caso, ¿verdad? ¿No hay preguntas? ¿No tienen preguntas? No una pregunta, sino que pasaría si el exponente fuera una fracción. ¿De qué manera se resolvería? Ah, ok. Vamos a hacer un ejercicio con eso. ¿Qué sucede entonces? Vaya, lo vamos a poner acá. Vamos a decir 25. Vamos a tener entonces un tercio de X igual a 5 elevado a la 3X. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer? Igualar la base. Igualar la base. En este caso, pues tenemos que ver de qué manera yo puedo hacer 25, hacerlo 5. ¿De qué manera lo podría hacer? Que el exponente sea 2, porque 5 elevado a la 2 es 25. Exacto. Entonces, acá sería 5 elevado a la 2 multiplicado, ¿verdad? Por ese un tercio que tengo. Un tercio de X. ¿Ok? 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 Igualado a 5 a la 3X menos 2, menos 5, perdón. Ahí. ¿Ok? Entonces, vean, ya tengo iguales la base. Entonces, yo puedo igualar perfectamente los exponentes. Es decir, puedo igualar 2 por un tercio. Un tercio de X por igual a 3X menos 5. Ahora, todos recordamos cómo se hace una multiplicación de fracciones. Eso se hace lineal. Es decir, yo agrego un 1 en el denominador y multiplico 2 por 1 es 2. Entre 1 por 3 es 3. Entonces, acá tengo lo que es 2 tercios de X igual a 3X menos 5. ¿Ok? Menos 5. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a dejar las X a un solo lado. 3X. Acá. Vean que ese 3X que está sumando pasa a restar menos 3X igual a negativo 5. Ahora hagamos esta resta. ¿Cuánto es 2 tercios menos 3? ¿Cuánto le da? Negativo 7 tercios. Negativo 7 tercios de X. Igual. ¿Cómo se hace la resta de fracciones? Sí. Ah, ok. Entonces, usted coloca en su calculadora 2. toca un botoncito que aparece ahí después de shift. Es el tercer botoncito. Le aparece así, como A, B sobre C. Así es un botoncito. Ya, ¿lo encontró ese botón? Después de shift, que es el primero. Ajá. Entonces, usted escribe 2, toca ese botón y agrega 3. ¿Ok? Menos 3. Le va a dar eso 2 sobre 3, menos 3. Eso le da negativo 2. Le aparece una plequita, ¿verdad? Después uno, después una plequita, después le queda 3. Entonces, sí. Ok. Entonces, toca shift y toca ese botón otra vez para que le aparezca una fracción. Menos 7 entre 3 sería 2. Ajá. Menos 7 tercios. Ok. Entonces, les aparece eso. ¿Cómo hago entonces para despejar a X? Este 3 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y ese negativo 7 que está multiplicando va a pasar a dividir. Es decir, vamos a tener entonces nosotros negativo 5. Este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar ese 5, ¿verdad? Luego, ese negativo 7 que está multiplicando a X va a pasar a dividir. ¿Qué? Profesor, ¿y ese 3 dónde salió? Es de la fracción, esa. Como el resultado de 2 tercios menos 3 me queda negativo 7 tercios, ¿verdad? Entonces, yo tengo que despejar y dejar a sola X. Entonces, todo aquello que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, acá tengo negativo 5. Este 3 está dividiendo, pasa a multiplicar a ese negativo 5. Luego, me queda solamente negativo 7. Y como negativo 7 está multiplicando, pasa a dividir. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos nosotros menos entre menos. Eso es más. 5 por 3. 15. Es 15, ¿verdad? Y solamente voy a copiar el 7. Si ustedes notan, no se puede hacer esa división, ¿verdad? Y yo no necesito decimales. Por lo tanto, ese es mi resultado. ¿Ok? Y puedo comprobar que eso es verdad sustituyendo a X aquí. Donde ya tengo igualada la base. Y van a notar que les va a quedar el mismo exponente. ¿Ok? Entonces, la base está aquí. En que primer paso que ustedes deben hacer es igualar su base. ¿Ok? Igualar la base. Sea cual sea el problema, nosotros debemos de igualar esas bases. Vean este caso. Voy a tener, por ejemplo, 8X más 2. 2X más 2. Igual a 4X menos 3. Vean acá. Tengo 8 y tengo 4. ¿Cómo puedo hacer yo para que estas bases sean iguales? El exponente sería 1, ¿verdad? No. ¿De quién? No. Ah, ok. Por lo general, por lo general, nosotros buscamos que el número mayor sea igual al número menor, ¿verdad? Pero acá 8, ¿cómo puedo hacer que 8 sea igual a 4? No lo puedo hacer elevándolo, ¿verdad? Porque si digo 4 a la 2, 4 a la 2 no es 8. Y 4, ¿cómo lo hago para que sea 8? Sumándole 4, multiplicándolo por 2. Ah, pero debe de quedar como exponente. ¿Qué piensan los demás? Y si los 2 los dejo como base de 2, ¿se podrá? ¿Cuánto es 2 a la 3? 8. Ajá. ¿Y cuánto es 2 a la 2? ¿Puedo hacerlo de base de 2 a ambos? Ajá. Ya me dijeron, si yo coloco 2 a la 3, tengo que es 8. Ok, bueno, ahí lo voy a dejar ahorita. Y si yo tengo 2 a la 2, eso es 4. ¿Me queda como la misma base? Sí. Bueno, sí se puede hacer, ¿verdad? Entonces, ahora solamente esto me va a multiplicar a lo que ya tenía anteriormente. Ok. Entonces, ahí, y voy haciendo lo que es mi procedimiento, normal. Lo mismo. ¿Vean? Entonces, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque aunque ustedes noten que este, que es número mayor, no lo puedo hacer igual a este, sí se pueden poner a ambos en otra base. ¿Ok? En otra base, siempre, siempre y cuando utilizando exponentes, ¿verdad? Entonces, ahora que ya tengo igual a base, empiezo a igualar lo que son los exponentes, para empezar a despejar para X. Entonces, hay casos, que ahorita lo vamos a ver, donde yo no puedo igualar las bases, ni con las esferas del dragón, como dicen algunos. No se puede igualar las bases. ¿Ok? Ni con el viento de la rosa o de la luz. ¿Ok? No se puede, no se puede, ni modo. Multipliquemos entonces, 3 por X, aquí se aplica propiedad distributiva. ¿Ok? Eso hay que tenerlo presente, ¿ve? Siempre que tengo un número afuera del paréntesis y adentro tengo varios, pues hay que aplicar propiedad distributiva. 3 por X, sabemos que es 3X. Más por más, sabemos que es más. 3 por 2, eso es 6. Ajá, igual. 2 por X. 2X. 2X. Más por menos. 3X. Eso es menos. Y 2 por 3, eso es 6. ¿Ok? Ok, entonces pasemos las X a un solo lado. Nos quedaría 3X. Ese 2X que está sumando pasa a... Restar. Ahí está, restar. Bajamos ese negativo 6 que tenemos en este lado, solamente lo bajamos porque no cambia de lugar. Y este 6 que está sumando pasa a... Restar. Ahora decimos, ¿cuánto es 3 menos 2? 1 y... 1, ¿verdad? Entonces, no es necesario copiar ese 1, al menos que fuese el negativo, ¿verdad? Y estos, pues, son signos iguales, se suman y conservan el signo. Entonces, mi respuesta es negativo 12. ¿No hay preguntas hasta aquí? Ok. No hay preguntas hasta aquí. Me parece genial, ¿verdad? Que no haya. Ok. Entonces, vamos a ir borrando esta parte. Entonces, veamos qué sucede cuando las bases no se pueden igualar. Cuando las bases no se pueden igualar. Entonces, hay casos, no muy comunes, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, están estos. Cuando yo tengo una base, por ejemplo, que tengo 3, 3X igual a 20. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Será que yo puedo igualar 20 a 3? No se puede igualar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago acá? ¿Qué hago en este caso? Lo que vamos a hacer es aplicar un logaritmo natural a ambos lados. Es decir, logaritmo natural de 3 elevado a la X igual a logaritmo natural de 20. Y aquí es donde nosotros vamos a poner en práctica lo que me dicen las leyes de los logaritmos. ¿Qué me dice la ley de los logaritmos? Cuando yo tengo un logaritmo que está elevado a un exponente. ¿Qué debo de hacer? Cuando un logaritmo está elevado a un exponente, ese exponente pasa a ser coeficiente. Es decir, esta X va a pasar a ser coeficiente. Y tenemos X logaritmo de 3 igual al logaritmo natural de 20. Y despejemos para X. Este logaritmo de 3 que está multiplicando a X, ¿cómo va a pasar al otro lado? Si está multiplicando, ¿cómo va a pasar al otro lado? Exacto, a dividir. Entonces tendríamos logaritmo natural de 20 entre logaritmo natural de 3. Ahora bien, usando su calculadora, calculen cuánto es logaritmo natural de 20. Logaritmo natural, no logaritmo de base 10. Logaritmo natural de 20, ¿cuánto les da? 2.9 2.9 2.9 En este caso sí, para los logaritmos solamente coloquen con una cifra después del punto, para que les quede un poquito más exacto. Y no redondeamos. Y no redondeen. Ok, no lo redondeen. Siempre tomen esa cifra. Ok, ahora, ¿cuánto les...? Si lo redondeáramos, saliera 3. Ajá, les queda 3. Entonces no estamos hablando de un valor exacto de un logaritmo. Por eso es que en los logaritmos no pido que redondeen. En otros casos, pues sí lo podemos hacer. Estos logaritmos son especiales. Entonces, logaritmo de 3, ¿cuánto les da? 1.0 Ok, 1.0. Así dejémoslo, 1.0. Entonces ahora, solamente hagan la división. 2.9 entre 1.0. 2.9 2.9 Y eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Ven? Eso es todo lo que tenemos que hacer cuando las bases no se pueden igualar. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, cuando las bases no se pueden igualar, cuando el exponente no es x, se puede poner otro número. Puede aparecer otro número. Claro, no puede aparecer como algo así. Como lo que hemos visto hasta hoy. Por ejemplo, esto. Y solo... ¿Y ese número se lo están dibujando igual al x? ¿O se tiene que hacer otra cosa? Ok, vamos a ver acá. Por ejemplo, tenemos 4 elevado a la 2x más 5. Ok, igualado. Igualado a... 18. No hay manera de que yo pueda igualar 4 a 18 o 18 a 4. Ok, desde ese momento, vean, esa es una característica y es que por lo general, siempre nos va a aparecer a nosotros un número bien alto y no lo podemos igualar. Entonces, ahí es donde nosotros aplicamos logaritmo natural. Ok, logaritmo natural tenemos acá de 4 elevado a la 2x más 5. Más 5 igualado al logaritmo natural de 18. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Lo mismo. Este exponente va a pasar como coeficiente. Entonces, vamos a tener 2x más 5 más 5 logaritmo natural de 4 igualado al logaritmo de 18. Ahora, recuerden ustedes, tengo un número y tengo acá algo que está dentro del paréntesis y no es solamente un número. Entonces, aplicamos propiedad distributiva. Ok, entonces decimos logaritmo de 4 por 5 nos quedaría... ¿Qué nos quedaría? Lo mismo, ¿verdad? 5 logaritmo natural de 4. Ok, más por más es más. Y tenemos 2x por logaritmo de 4, pues nos queda 2x logaritmo de 4. Logaritmo natural de 4. Ok, igualado al logaritmo de 18. Ok, entonces, vean, solo voy a dejar este logaritmo que es el que tiene mi variable, ¿verdad? De ahí lo demás lo voy a despejar. Entonces, dejo 2x, tengo mi logaritmo natural de 4, igualado al logaritmo de 18. Entonces, tengo logaritmo de 18. Entonces, vean acá. Tengo este 5 logaritmo de 4, está sumando, ¿verdad? Al pasarlo al otro lado, pasa, resta, negativo 5 logaritmo de 4. Ok, bueno, luego tengo acá 2, 2x, ya puedo pasar, es el logaritmo de 4 que está multiplicando, lo puedo pasar a dividir. Entonces, acá tenemos logaritmo de 18, menos 5, logaritmo natural de 4. Ok, entre, incluso para, vean que voy a hacer algo. Este 2 lo voy a borrar acá, para pasarlo de un solo, con el logaritmo. Porque recuerden, todo aquello que está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, este 2 está multiplicando, lo paso a dividir. Este logaritmo de 4 está multiplicando, lo paso a dividir. Ok, entonces ahí sí. Y ahora, pues, usamos nuestra calculadora. ¿Cuánto es logaritmo natural de 18? 2.8 2.8 Ok, 2.8 ¿Cuánto les da logaritmo de 4? 1.3 ¿Cuánto? 1.3 Ok, 1.3 Y recuerden que está este 5 acá afuera, y este 5 está multiplicando. Entonces, hay que multiplicar 1.3 por 5. ¿Cuánto les da? 6.5 Ok, 6.5 Entre, ¿cuánto es logaritmo de 4? Es 1.3 1.3 por 2 2.6 2.6 Ok, hagan esa resta y luego hacen esa división y me dan el dato. Negativo 3 Negativo 1.4 Negativo 1.4 ¿A todos les quedó así? ¿O hay alguien que no le quedó así? No, me dio negativo 3.7 Ok, vamos a ver entonces 1.4 da, profe Ok, negativo 2.8 menos 6.5, eso me da negativo 3.7 Entre 2.6, eso me da negativo 1.4 Ok No sé si tienen alguna pregunta No hay consulta Bueno, por mi parte nos quedaríamos viendo hasta acá Estos dos Ya después Bueno La próxima semana que voy a darles un repaso También voy a explicarles un poquito acerca de una ecuación logarítmica Que viene siendo prácticamente lo mismo ¿Hasta aquí estamos bien? Sí Ok ¿Nadie tiene alguna consulta? Del tema Ok Ok, entonces voy a pasar de lista ¿Andrea? No está Andrea ¿Brittany? Presente ¿Denise? Presente ¿Avy? Presente ¿Elia? ¿Emily? Presente ¿Francy? Presente ¿Gabriela? Presente ¿Génese? Presente Ok Este Jacqueline No está Lilian Ahí está María Félix No está Soani Presente Susan 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 No está Alejandro Presente Andy Presente Esteban Jeffrey Jeffrey No está Jeffrey ¿Johan? Presente ¿Más bien? Ok Déjenme decirles que todo aquel que se conectó hoy porque no es que era obligación van a recibir un bono lo voy a anotar bono un bono oro de tres puntos ok entonces tienen tres puntitos ahí que les puede ayudar a muchos a llegar a un 100 ok entonces yo espero que los que estén hoy conectados no necesiten ¿verdad? de esos tres puntos y ojo no los pueden regalar lo saben ¿verdad? así que yo espero que saquemos un 100 saquemos ¿verdad? porque para mí sacan ustedes un 100 y los saco yo entonces nos veríamos la próxima semana jóvenes les voy a les voy a subir un par de ejercicios también voy a compartirles este video para que vuelvan a verlo ¿verdad? y nos veríamos la próxima semana con todas sus dudas todas las preguntas que ustedes quieran hacer acerca de los temas ¿verdad? vamos a tener un repaso en general para que estén listos para examen entonces gracias por conectarse cuídense y que tengan feliz noche vemos bendiciones nos vemos profe bendiciones bien Gracias.